Dios mío, Cristo, la caridad, me pasan unas cosas que no le pasan a nadie. Esta mujer, esta mujer huele a Luis Miguel, ¿es verdad? Sí, huelo. O sea, entiendan una cosa, yo estaba tranquila y que me mandan una foto, mi amiga me dice que acaba de llegar porque viene para el cumpleaños de Mele Victoria, ya va, y yo digo, ah, chévere, que yo con mi amiga de Orlando y tal, que es como mi hermana, y mando una foto, Rosemary no es farandulera, ella no se parece a mí. Y cuando yo abro la foto, ya va, era la foto con Luis Miguel, entiendan, con Luis Miguel. Y entonces cuando yo abro, yo empiezo a ver, y Rosemary contándome, Rosemary por favor, cuéntamelo todo, vamos a sentarnos como dos comadres, ven, vamos a sentarnos allá, espérate un momento, vamos a sentarnos para que no, ven, 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 esto tiene que ser algo íntimo, no es como para que nadie nos... De comadre, de comadre, voy a decir una cosa, de comadre. Entonces, bueno, les voy a decir algo, cuéntame qué pasó cuando tú llegaste al lobby de este hotel, cinco estrellas, carísimo, y te encuentras con... Luis Miguel. Pero claro, al principio cuando tú ves a Luis Miguel, tú sabías que era él, tú creías que era él, o tú pensabas que era él. No, yo me di cuenta que era él, estábamos en concierge, tratando de, yo estaba haciendo una reservación, y él llegó, yo lo miro así, y yo le digo, eres tú, y me dice, pues claro, digo yo, ay, qué gusto verte, me puedo tomar una foto contigo, y me dice, pues claro, fue de lo más simpático, como pueden ver en la foto, me tomó así, me hizo el brazo, me dijo de dónde yo era, me preguntó de dónde yo era, le dije, pues soy dominicana, mi amor. Te voy a decir algo, aquí lo más importante de esto, es que es muy divertido, porque todo el mundo cree, y acércate, acércate camarita, todo el mundo cree que Luis Miguel es lejano, antipático, así lo por lo menos supuse yo muchos años que era Luis Miguel, entonces ahora me están cambiando la película. No, él no es así, de verdad que no, y le pregunté a uno de los muchachos que trabaja acá, me dijo que ha sido divino con ellos, conmigo fue súper divino, mi esposo estaba sentado en el lobby, lo llamé, seguida le presenté a mi esposo, le dije, mira, este es Luis Miguel, mi esposo Margalá, pero usted se imagina que tú le decías al esposo, ven acá, mi amor, va a presentarte a un amigo, y el amigo es Luis Miguel, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá con la chuchería, ven acá con la chuchería, y quien tiene la chuchería, la chucha chuchería, que se llama Amalia, Amalia Victoria, está con su tío Omar, el tigre de Orlando, de Puerto Rico para el mundo, aunque se siente bien dominicano, ven acá, tigre, ven acá, dime, ¿qué es la vaina que tú ves a tu mujer en los brazos de Luis Miguel? ¿qué se puede hacer? ¿se compite con eso? No, no, ella la sube hasta la carita, ¡ay! No, 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 pero yo quiero saber más, cuando Luis Miguel, cuando te llama Romery, que te dice, ven acá, mi amor, ven acá, o sea, tú viste y ya sabías que se trataba de él, no tenía la menor idea yo, no sabías que era él, ¿tú pensabas que era un muchacho más, un amigo de ella? Sí, uno de tus amigos celebrity. Uno de los amigos celebrity, yo juro que cuando yo vi la foto de Luis Miguel, yo juraba que se trataba del Daza, a la raza, y cuando yo acerco y leo lo que Romery me está escribiendo, yo digo, no, esto no puede ser, esto no puede ser, es él, pero bueno, aquí lo más importante es que, ¿qué te dijo él? ¿qué te dijo? Y esto quiero escucharlo de cerquita, ¿qué te dijo Luis Miguel cuando tu mujer te presentó a este gran ídolo? Me dio la mano y me dice, tú tienes una gran mujer. Yo te voy a decir algo, es que son cosas que uno, Romery, de verdad, yo que trabajo a diario con el mundo del entretenimiento, no se espera uno, ¿verdad, mi amor? Tú vayas con el tío Omar. No, eso fue de verdad que sí, un person... muy humano, muy simpático, o sea, me dijo que sí, que me iba a tomar la foto, le dio la mano a mi esposo y lo dijo mucho gusto, ya ve lo que le dijo, o sea que no es lo que se dice. Y te pusiste a bailar la reina de la paja, la paja de Carolina. Pero vengan acá, vengan acá. Mira, mira, este es el hijo de mi amiga, este es el bello Sebastián, pelotero, va a jugar, estoy segura que va a ser de los Yankees de Nueva York y estoy segura que va a estar en primera fila del VIP cuando este esté jugando en la posición que jugaba Derek Jeter, ¿ok? Veanlo, veanlo, que es un decreto, es una visualización. Ven acá, mi Lucas, ven acá, porque yo quiero que conozcan la vida detrás de la mujer que huele a Luis Miguel. Es que huele a Luis Miguel, ya yo sé a qué huele a Luis Miguel. Mi amor, huele aquí, tu mamá huele a Luis Miguel. Tu mamá. Yo te voy a decir una cosa, esta tarde ha sido la... Ven acá, Emiliano. Ay, el coche se me va a caer en la piscina. Muestra qué está pasando con el coche, Barbarita. Es que es el coche tirado por estar chismeando. Este es el segundo de los tres hijos que tiene mi amiga. Huele a tu mamá, que huele a Luis Miguel, miren. Luis Miguel. Huele a Luis Miguel y él tan lindo. Ellos tan lindos que lo único que saben es quién es Rihanna y Drake y Justin Bieber y... ¿Sabes quién es Luis Miguel? No. Es que estos millennials, estos millennials son una cosa seria. Ven acá, Sebastián, ven acá. Tú estás muy guapo, Sebastián. Mi amor, una pregunta. ¿Tú sabes quién es Luis Miguel? Sí. ¿Quién es? Un encantado. ¡Un encantado! ¡Ay, ay, no! Bueno, no, yo también. I love it, I love it. Eso es lo que... La camarógrafa, así, ven la cámara un poco así. Es que es Bárbara Camila. Es Bárbara Camila. Y mira cómo está por allá mi chuchería contando también. Mira la chuchería con el tío Omar. ¿Qué pasó, mi chuchería linda? ¿Qué pasó, mi chuchería cuchi? Pero bueno, estas son las cosas que pasan tras cámaras de mi vida. Y por supuesto, yo quiero que sepan que de este lado está la camarógrafa. Bárbara Camila, ¿tú sabes quién es Luis Miguel? Sí, claro. ¿Qué fue lo que me dijiste cuando te dice tu mamá, apúrate, vístete rápido? ¿Qué fue lo que me dijiste? Que tenía hambre, pero que no importaba. O sea, ella me dice, pero ¿quién es Luis Miguel? ¿Qué importa? Ni te gusta. Qué fuerte comentario. Bárbara, es verdad. Que estás muy bonita. Muy linda. Entonces, ¿tú no irías a un concierto de Luis Miguel? Sí. Mentirosa, falsa. Bueno, esta conversación de amigas sigue porque fíjense algo. Le estamos mostrando nuestra vida tras cámara porque, bueno, mi amiga vino para el cumpleaños de Amalia Victoria y, como ella dice, Amalia Victoria fue la que la hizo conocer a Luis mi rey. Oh, sí. Oh, sí. Por Amalia Victoria estamos aquí este fin de semana y por coincidencia nos encontramos con el señor del sol, Luis Miguel. Ven acá que le voy a preguntar una cosa privada a Rosemary. Rosemary, ¿trajiste tu faja? Claro. Nunca la dejo. Bueno, yo hoy ando con mi short faja. Mira esto. Qué espectacular. No me puse la faja completa porque hay vestidos así. Mira. Que son espectacularmente escotados. Espectacularmente escotados y no se pone una faja pero se coloca ropa que tenga que ver con la confección que tienen las fajas. Entonces, para que ustedes vean que yo de alguna manera, mi amor, como les digo, yo creo que las mujeres que nos fajamos somos más afortunadas que las que nos usan fajas. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Porque nos va muy bien. Les voy a decir una cosa. Si quieren ver la foto que se tomó mi reina, mi tigra favorita de República Dominicana, insisto, la cámara cuando se mueve es Bárbara Camila que se emociona. El dedo cuando lo veis es Bárbara Camila que lo pone. Pero no importa porque ustedes saben que este es un canal de YouTube sin filtro. Entonces, las fotos que vieron o que no sé si han visto, vayan a mi canal de YouTube, por supuesto, para ver videos anteriores y vayan a mi canal. ¿Qué canal? Estoy como emocionadamente nerviosa. Vayan a mi cuenta de Instagram y vean las fotos de fulanita de tal con Luis Miguel. Y vean las fotos comparativas que voy a poner o que ya puse porque ya esto lo voy a poner pero ustedes no lo han visto. Anyways, vayan a mi cuenta de Instagram, arroba venenosandoval. Y por supuesto, entérrense de todos los chismes que les coloco yo a diario, de la vida mía, de las de otros y de los artistas. Y la no altista. Ay, Dios mío, entonces, Bárbara Camila, ¿quieres agregar algo más? ¿O quieres que Romer y yo bailemos la reina de la faca, la faca Carolina? ¿Y quién tiene la faca, la faca Carolina? Bueno, nos vamos con nuestros chismes para otro lado porque ya es suficiente por hoy. No sean chismosas, hay un día que hay que descansar el chisme. ¿Ok? Bye. Bye. Bye.